Los candidatos del Partido Acción Nacional en la ciudad de Tijuana, las diferentes diputaciones y a la alcaldía, realizaron en un evento masivo su cierre de campaña a tres días de que dé inicio la veda electoral y no puedan realizar ningún acto proselitista. Pero podemos calificar como una campaña exitosa, podemos manifestar que somos casi los únicos, yo creo que hicimos campaña, no vimos a ningunos otros partidos en la calle haciendo campaña, más bien se hizo campaña mediática, nuestros candidatos caminaron, tocaron puertas, hablaron con la gente, escucharon la problemática, escucharon propuestas. Para el dirigente municipal del PAN, sus candidatos durante la campaña política lograron una alianza con los ciudadanos y el reflejo del esfuerzo realizado durante estas semanas se verá reflejado el próximo 5 de junio en las urnas. Percibimos y olemos un triunfo el próximo 5 de junio. ¿Se vencerá el abstencionismo finalmente? Bueno, es un trabajo que hicimos desde un principio, el estar haciendo trabajo de campo, el solicitar el voto, el escuchar a la ciudadanía, los planteamientos que se hacen, es parte pues del proselitismo político que debemos de hacer los partidos políticos y en especial los candidatos, es con la intención también de animar a la ciudadanía a que participe en esta elección y finalmente el gran reto, el gran reto de esta elección finalmente es el abstencionismo. Esperamos que toda la ciudadanía salga a votar. El líder de los panistas aseguró que continuarán trabajando hasta el último día en que puedan hacer proselitismo y el día de la elección tendrán lista toda su estructura electoral y abogados para estar cuidando el voto en las casillas. En Tijuana, Alberto Helene, su TV Unirradio Informal.